Somos los Reyes Otro año que pase, yo esperando, yo esperando Otro año que pase, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Y como la goza, nuestro amigo, Aldo Damián García Y la chupa rosa de Jicayá Y dame cumbia, dame cumbia Otro año que pase, yo esperando, yo esperando Otro año que pase, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo ¿Cómo lo goza? El grupo de DJ El Guerrero Y Oaxaca Son Focos y Ademir Son Focos y Ademir Son Focos y Ademir Son Focos y Ademir Sin tristeza y desengaño Aunque se me están yendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque se me están yendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horrible tormento Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horrible tormento Soy un hombre humanitario Confundido en sus lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en sus lamentos Soy como sos condores que el tiempo Lo va convirtiendo en legendario Soy como sos condores que el tiempo Lo va convirtiendo en legendario Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horrible tormento Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horrible tormento Muevemos sabroso, mami Como tú sabes Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y se atravesó el hombre de los tambores Juan Chanona That's sabroso, sabroso, sabroso Caminando por la calle me di cuenta De lo mucho que te quiero morenita Me hace falta, mucha falta tu presencia Aunque veo muchas mujeres bonitas Pero ninguna de ellas es como tú No hay una mujer más hermosa que tú Pero ninguna de ellas es como tú No hay una mujer más hermosa que tú Y tu corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres tierna, cariñosa, mi capullo La mujer que Dios mandó para mi vida Y como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú Yo me siento muy contento con lo tuyo Con tu amor me siento correspondido Dicen que ni les amores he tenido Pero ninguno mejora en el tuyo Porque tú eres mi chica especial Para mí tu amor mamita sin igual Porque tú eres mi chica especial Para mí tu amor mamita sin igual Y tu corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres tierna, cariñosa, mi capullo La mujer que Dios mandó para mi vida Y como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú No hay una mujer más hermosa que tú